y hola que tal amigos sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal inversiones seré bienvenidos a nuestra información para la mlb este viernes 28 de junio año 2024 lluvia de bendiciones para todos en el presente día y bueno estamos realmente contentos porque en nuestro último vídeo con información deportiva para la mlb tuvimos un total de siete aciertos gracias a dios hemos tenido una gran semana así que bueno vamos a intentar el día de hoy es continuar con los éxitos para que todos ustedes puedan estar cobrando con nuestra información así que bueno vamos a estar iniciando con el compromiso entre miami marlin versus philadelphia phillips por parte de miami inicia kyle tyler y por parte de phillips inicia christopher sánchez este zurdo tiene un buen presente ya que en el mes de junio ha lanzado 24 innings 20 hit permitido apenas le han anotado 6 carreras limpias para una efectividad de 2.25 en nuestro pronóstico para este juego philadelphia phillips a ganar en nuestro segundo encuentro texas ranger estará visitando a orioles de voltimor albert suárez por parte de orioles enfrenta a más cierzer por parte de texas quien y estará en su apenas en su segundo juego ya que apenas la semana pasada lanzó su primer juego frente a kansas no permitió carreras en cinco innings apenas toleró un hit dejando efectividad en inmaculada así que inició con pie derecho más cierre ser este gran lanzador históricamente para la mlb por parte de orioles como dije albert suárez quien tiene efectividad en el presente mes de junio de cuatro puntos setenta y cuatro y sus oponentes le batían para promedio de trescientos veinticinco nuestro pronóstico para este juego tensas ranger a ganar en nuestro tercer pronóstico vamos al juego donde yankee de nueva york estará enfrentando a toronto blue jay marcus struman inicia para yankees efectividad en el mes de junio de cuatro punto 91 en 22 innings ha permitido 12 carreras limpias yusei kikuchi lanzador zurdo de los azulejos de toronto ha dejado efectividad de 6.04 en el presente mes de junio en 22 innings y un tercio ha permitido 15 carreras limpias sus oponentes le están batiendo para trescientos treinta y siete nuestro pronóstico para este juego la alta de carreras ocho punto cinco pasando a los juegos de interligas entre san diego padres y los mediarroas de boston randy basque inicia para san diego efectividad de cuatro punto cincuenta en el mes de junio en 26 innings 34 hick ha permitido y le han anotado 13 carreras limpias sus oponentes le han permitido para trescientos treinta ni piveta por parte de boston efectividad de cuatro punto cero tres en el presente mes de junio 22 innings y un tercio ha permitido 10 carreras limpias nuestro pronóstico para este juego la alta de carreras 9.5 recuerda suscribirte a nuestro canal inversiones seré tanto en youtube como en facebook en tiktok y activar la campanita de notificaciones acá en youtube para que la plataforma te notifique cada vez que subamos vídeo con nueva información pasando al juego entre colorado rockies visitando a los medias blancas de chicago dakota hodson frente adriuctor dakota hodson tiene una altísima efectividad de siete punto cuarenta y cinco en el mes de junio 19 y ningún tercio ha permitido 16 carreras limpias sus oponentes le están batiendo para trescientos cincuenta y cinco por parte de chicago y sol director ha dejado efectividad de cinco punto cero dos en la presente temporada y en nuestro pronóstico para este juego la alta de carreras 8.5 recuerda regalarnos tu like sobre nuestro vídeo si te ha gustado nuestra información pasando a un duelo de la liga nacional piratas de pitbull estará enfrentando a los bravos de atlanta el venezolano martín pérez por parte de piratas ha dejado efectividad de cuatro punto setenta y uno en la presente temporada en cincuenta y un innings y un tercio ha permitido 30 carreras limpias o sus oponentes le batean para trescientos por parte de atlanta charly morton inicia el juego efectividad de tres punto 97 en el mes de junio sus oponentes le batean para 211 nuestro pronóstico para este juego los bravos de atlanta a ganar pasando a la liga americana cleveland guardian enfrenta nuevamente a kansas city royal tristón mackenzie frente a alemar ambos lanzadores con altísima efectividad 7.88 para tristón mackenzie en el mes de junio y en el mes de junio la efectividad para alemar es de 6.66 nuestro pronóstico para este juego está claro la alta de carreras 9.5 pasando al juego entre detroit tiger y frente a los ángeles angel en el segundo duelo ya que ayer la victoria fue para la gente 5 por 0 sorprendiendo a jack flagherty y vamos esta noche con quinta maeda versus saca plisa quinta maeda tiene efectividad de 5.27 en el presente mes de junio y sac plisa en 9 y niño un tercio en lo que vaya temporada ha dejado efectividad de 8.68 nuestro pronóstico para este juego detroit tiger a ganar y también nos gusta la alta de carreras pasando a los juegos entre los atléticos de oakland versus versus los cascabeles de arizona juego de interliga jpc en efectividad de 9.18 en el mes de junio 16 y niños tercio ha permitido 28 hit le han anotado 17 carreras limpias y sus oponentes le batean para 384 es la icicona inicia para los cascabeles efectividad de 5.14 en el mes de junio y sus oponentes le están bateando para 341 sin embargo en sus dos últimos juegos ha permitido tan solo una carrera limpia por lo tanto nuestro pronóstico para este juego cascabeles de arizona a ganar y minnesota twin estará enfrentando a los marineros de seattle bailey over frente al logan gilbert quien tiene efectividad en el mes de junio de 1.21 29 y 2 tercios ha permitido tan solo cuatro carreras limpias y sus oponentes le están bateando para 163 para este juego nuestro pronóstico es marineros de seattle a ganar ya en nuestro último pronóstico a uno de los duelos históricos de las grandes ligas al igual que boston y yankees como lo es los ángeles doyer frente a los gigantes de san francisco landon nack por parte de doyer efectividad de 2.10 en la presidencia de temporada tiene 25 innings 2 tercios ha permitido tan solo seis carreras limpias y sus oponentes le batean para 176 logan web por parte de los gigantes inició muy bien la temporada sin embargo en el mes de junio se ha desinflado su efectividad de 4.09 sus oponentes le están bateando para 268 nuestro pronóstico para este juego es con los ángeles doyer los ángeles doyer a ganar y si se pudieron dar cuenta les estuvimos indicando tres hembras a ganar así que atención con esas hembras que dimos hoy porque estarán pagando muy bien esperamos acertar las tres hembras más los otros pronósticos que dimos y así que bueno no siendo más no estaremos viendo en una próxima oportunidad si dios los ángeles lo permiten